El Pueblo Unido 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 ¡Los mileros, los pueblos, los pueblos no se callan! ¡Los mileros! ¡Los mileros! ¡Los mileros! ¡Los mileros! ¡Cierpe la lucha! ¡Pérdida! ¡Viva el sindicato lipsos de las personas! ¡Viva por el nazismo! ¡Viva por la discriminación! ¡Viva por el que he hecho! ¡Nivel! 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 Unido, unido, jamás será vencido. Unido, unido, jamás será vencido. ¡Fascistas! ¡El pueblo es pájaros! 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 ¡El pueblo es pájaros! ¡Octubre no se olvida! Mesa, cabrón, octubre no se olvida. 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 La cabeza continuaba todavía en el sector de la zona de la portada. En estos momentos son los dirigentes mineros de las organizaciones sociales de las mujeres campesinas Bartolina Cisa. La confederación sindical única de trabajadores campesinos están todavía presentes en este parque improvisado que se ha hecho. Juan Carlos Guarachi, máximo ejecutivo de la central obrera boliviana. También los trabajadores de luz y fuerza, también los trabajadores de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, los trabajadores petroleros presentes en este sector, los representantes de los maestros urbanos del país, los maestros rurales, los interculturales. También de la federación sindical única de trabajadores mineros de Bolivia que están presentes. Son varias organizaciones que se han dado cita a las juventudes que están presentes en este sector de los diferentes movimientos que en este momento están haciendo uso de la palabra. Elena Flores, en este momento, que es la nueva ejecutiva que hace poco ha sido posesionada como nueva presidenta de ADEPCOCA, está presente de la Asociación Departamental de Productores de Hojas de Coca, que está haciendo uso de la palabra en este sector, Oscar. Luis, queríamos saber cuántas organizaciones y de qué provincia se han dado cita hasta la Plaza San Francisco, donde se desarrolla el cabildo del pueblo. Oscar, más de un centenar de organizaciones sociales nos han mencionado por lo menos 130 organizaciones sociales pertenecientes al Pacto de Unidad de la Coordinadora Nacional por el Cambio, asimismo de la Central Obrera Boliviana, que están aglutinados en este sector, que han hecho este recorrido desde la ciudad del Alto Rector, cerramos amigos de todo el país, hasta este sector de la Plaza San Francisco, donde ya se han concentrado, ya están tomando la avenida Montes a esta hora de la tarde, donde es una multitudinaria concentración, amigos de todo el país. Son diferentes las organizaciones sociales que se han dado cita en este sector. Lo indicábamos hace instantes, una movilización que ellos han denominado este cabildo del pueblo en el respaldo a este proceso de cambio, en rechazo a los intentos golpistas que se han suscitado en las últimas horas, y sobre todo el rechazo contundente que se está dando a la toma de instituciones en algunas regiones del país, y sobre todo en el departamento de Santa Cruz, es el pronunciamiento que se han dado por parte de varios de los dirigentes que ya han hecho uso de la palabra en este palco. Reiteramos que se ha armado en este sector de la Plaza Mayor de San Francisco, es el caso del dirigente de los mineros de Colquiri, también de los interculturales que ya ha hecho uso de la palabra. Ahora son varios dirigentes que están en la lista para hacer uso de la palabra y referirse a varias organizaciones, por lo menos son 130 organizaciones sociales que están presentes en este sector, y son 30 organizaciones sociales presentes en la Plaza Mayor de San Francisco cuando ya ha comenzado este cabildo del pueblo, mientras las organizaciones que siguen llegando a este sector por la avenida Montes, descendiendo en el carril de Bajada Óscar. Que violentan el derecho constitucional y libre circulación, el trabajo, a la educación, a la salud, incluso a la libertad de prensa. No es defensa de la democracia porque inventaron un fraude escalonado que nunca probaron ni denunciaron y cuando organizaciones del Estado, de Estados Americanos, OEA, aceptaron realizar una auditoría a las elecciones bolivianas. Todos los opositores se negaron a participar en esta, es la prueba que el único fraude son las denuncias de fraude. Vale decir, compañeros, han anunciado fraude, fraude, y hasta la fecha no han presentado ninguna denuncia del fraude. Simplemente su discurso es fraude y ellos son los que verdaderamente han incitado al fraude, compañeros. No hay pruebas hasta la fecha. Seis. Camacho es la expresión de las élites cruceñas que hicieron fortuna a costa de la capitalización y la privatización en el país, creando monopolios y negocios con recursos que son del pueblo boliviano. Por eso, hoy la lucha es nuevamente entre nacionalizadores representados por Evo Morales, la COP, la CONALCAM, contra los privatizadores que quieren el retorno de la receta neoliberal que solo empobrece al pueblo boliviano. Y aquí está viéndose la lucha de clases, la lucha entre chicos y pobres. Siete. Expresamos nuestro dolor por los muertos y heridos que ha provocado el intento de golpe fascista liderizado por Luis Fernando Camacho, con la complicidad de Carlos Mesa y de ex-defensores del pueblo que por ambiciones personales se olvidaron de los derechos humanos, de los más humildes, de los trabajadores, de las mujeres, de Pollera, Camacho y sus cómplices no pueden exigir derechos ni niegan al pueblo. Ellos trajeron nuevamente el racismo y la violencia y provocan muertos, porque enviaron a gente de la Unión Juvenil Cruceñista a masacrar a nuestros compañeros que ni siquiera acatan sus paros. Octavo. Alertamos al pueblo boliviano del intento de sabotaje económico de los empresarios antidemocráticos que buscan frenar nuestro crecimiento económico con desabastecimientos de productos. No todos los empresarios serán en esa actitud golpista. Sin embargo, los trabajadores no permitiremos ningún sabotaje en caso de que algún empresario intente paralizar alguna industria. Nosotros la pondremos en movimiento. No dejaremos que nadie atente contra los derechos del pueblo boliviano. Frente a esta situación y luego del estado de emergencia declarado que desde el momento nos encontramos en pie de lucha, movilizaciones permanentes a nivel nacional y desguardando la democracia boliviana. Este proceso del pueblo y los defensores con coraje del pueblo aquí en este camino expresamos nuestra firme decisión de desotar a los fascistas una vez más. Desotados, planteamos que el gobierno tome medidas de protección del proceso revolucionario. Estado en la ciudad de La Paz a los cinco días del mes de noviembre en el cabildo popular en esta Plaza Mayor de San Francisco. En consideración. Aprobado, compañeros, compañeras, compañeros, para terminar, ayudarme a decir que viva la Central Obrera Boliviana, que viva la unidad del pueblo boliviano, mueran los fascistas, mueran los fascistas. Muchas gracias. Y a partir de 2002, los tres juntos. Banserismo que viene de las dictaduras. Emanerismo que ha participado en golpes de estado. Mirismo que gobernó con Banser. Ahora intentan juntarse por aquí y por allá para nuevamente recuperar el poder político. Y cuando no pueden ganar las elecciones inventan el término fraude. Ahora nos damos cuenta que no había sido fraude sino golpe de estado. Y eso estamos enfrentando y por eso, hermanas y hermanos, saludo a nombre del hermano vicepresidente que nos acompaña a todas y a todos por esta voluntad por esta espontaneidad para enfrentar y rechazar y derrotar el golpe de estado de los racistas que intentan recuperar el poder político. Hermanas y hermanos la historia se repite esta mañana una reunión con dirigentes nacionales que nos acompañan esta gran concentración recordábamos y un hermano dirigente decía cuando estaba presidenta de Ida Geller García Mesa lleva una carta para que firme su renuncia y ahora intenta traer una carta para que firme mi renuncia recuerdo también hermanas y hermanos del año 1978 ha habido elecciones y en esas dictaduras anulan las elecciones igualito ahora plantean anular las elecciones cuando el pueblo boliviano democráticamente triunfa el 20 de octubre de este año. Por eso amigos y hermanas y hermanos la historia se repite una enorme alegría nuevamente ver y presenciar de miles y miles de trabajadores obreros campesinos profesionales concentrados en la plaza San Francisco me hace recordar nuestros tiempos de tantas marchas marchas a veces desde Caracollo Cochabamba marchas a la cabez de la central obrera boliviana para cambiar ¿qué? para cambiar ese modelo económico del pasado ese modelo económico conocido como neoliberalismo decir a las nuevas generaciones que ese neoliberalismo venía del liberalismo de aquellos tiempos militarismo golpe de estado y muy bien decía ese momento hermano Juan Carlos Barache ejecutivo nuestro ejecutivo de la central obrera boliviana mineros campesinos profesionales patriotas recuperaron recuperamos la democracia seguramente algunos bien dirigentes mineros exigentes recuerdan como se vivía en las dictaduras militares como eran las intervenciones a los centros mineros como era la represión como se vivía en toque de queda como se vivía o se enfrentaba la llamada ley marcial cuando corría bala y algunas familias vienen de esas épocas de la dictadura y cuando el pueblo se organiza en un instrumento político de liberación y garantizamos no solamente la estabilidad económica ni política ni social sino continuidad nos acusan de autoritarios o de dictadura recuerden ustedes hermanas y hermanos los últimos 20 años del neoliberalismo gobernaron tres partidos MNR ADN y el MIR se turnaban en esa democracia pactada a veces MNR con ADN algunas gestiones MIR con ADN y a partir de 2002 los tres juntos vancerismo que viene de las dictaduras MNR que ha participado en golpes de estado MIR que gobernó con Banser ahora intentan juntarse por aquí por allá para nuevamente recuperar el poder político y cuando no pueden ganar las elecciones inventan el término fraude ahora nos damos cuenta que no había sido fraude sino golpe de estado y eso estamos enfrentando y por eso hermanas y hermanos saludo a nombre del hermano vicepresidente que nos acompaña a todos y a todos por esta voluntad por esta espontaneidad para enfrentar para enfrentar y rechazar y derrotar el golpe de estado de los racistas que intentan recuperar el poder político hermanas y hermanos la historia se repite esta mañana una reunión con dirigentes nacionales que nos acompañan esta gran concentración recordábamos y un hermano dirigente decía cuando estaba de presidenta de Ida Geller García Mesa lleva una carta para que firme su renuncia y ahora intenta traer una carta para que firme mi renuncia recuerdo también hermanas y hermanos del año 1978 ha habido elecciones y en esas dictaduras anulan las elecciones igualito ahora plantean anular las elecciones cuando el pueblo boliviano democráticamente triunfa el 20 de octubre de este año por eso amigos y hermanos la historia se repite pero recordemos también el 2008 y adentro de nuestro proceso de cambio intentaron acabar con nuestro proceso y nuevamente quiero decirles para refrescar la memoria y sobre todo a las nuevas generaciones cuando ganamos el 2000 cinco ampliamente con más del 50% casi 54% porque después de que se ha recuperado la democracia ningún partido había ganado ni siquiera con más del 40% 18 de diciembre de los 2000 5 gramos con 54% y yo me acuerdo hermanas y hermanos grupos del sector del sector de la derecha que decía pobre indiacito que se devierta unos 4 o 5 meses no va a poder gobernar y le vamos a sacar se va a ir y el 2006 gracias a esa sabiduría del pueblo boliviano el mandato del pueblo que era nacionalizar primero de mayo del 2006 no nos tembló la mano para decretar y nacionalizar los hidrocarburos solo hemos cumplido con el mandato del pueblo boliviano y empezó rápidamente a mejorar nuestra economía y me acuerdo también en 2007 que dijeron creo que este indio se va a quedar por mucho tiempo hay que hacer algo 2007 seguramente se prepararon para hacer algo 2008 nos llevaron al revocatorio sería largo comentarles sería largo hermanas y hermanos repasar esta historia corta historia compañeros dirientes de pacto ya saben muy bien dijimos vamos al revocatorio no solamente como presidente vicepresidente sino también los gobernadores llamados por entonces prefectos y el pueblo boliviano nos ha ratificado con 67% que revocatorio ratificatorio la voluntad del pueblo boliviano como no pudieron sacarlos con el voto del pueblo intentaron separar Bolivia recuerden recuerden ustedes en Santa Cruz quitando fusiles de los soldados han cortado la exportación de gas de Bolivia hacia Brasil para dañarlo económicamente pegando agriendo al comandante de la policía como ahora interviniendo controlando las oficinas las instalaciones administrativas del estado plurinacional y cuando fracasaron hermanas y hermanos con el separatismo viene nuevamente el golpismo que dicen esas veces hemos renuncia a autoridades departamentales del departamento de Santa Cruz algunos dirigentes pero hermanas y hermanos ¿cuál era su pedido por entonces? Autonomía Autonomía nosotros dijimos mediante la asamblea constituyente vamos a garantizar autonomía y hemos garantizado autonomía de manera constitucional y con el voto del pueblo boliviano y ahora hermanas y hermanos ¿cuál es el pedido de ese paro injusto especialmente en Santa Cruz que sirva para la reflexión de todas y todos? no hay ningún pedido el pedido es solamente fraude dijimos entonces si piensa que hayan organismos internacionales para verificar para controlar mediante una auditoría electoral cuando llegan autoridades internacionales como la OEA y otros países a acompañar esta auditoría no queremos autonomía la auditoría electoral no queremos ah dicen que se vaya la OEA si uno está seguro que había fraude entonces estaría feliz para llevar todas las pruebas a estos organismos internacionales como no tienen ninguna prueba y ahora de fraude a golpe ¿qué es la reivindicación entonces del paro? el golpe por lo menos 2007 2008 se entendía que era autonomía aunque detrás de autonomía estaba independencia separatismo hermanas y hermanos repasemos esta historia recordemos nuevamente cómo se ha enfrentado y ahí quiero decirles compañero huarache compañero dirigente nuevos dirigentes para garantizar ese proceso que hicimos una gran reunión en el coliseo de Coronilla Cochabamba yo diría segunda reunión entre los movimientos sociales y un partido como el MADRIC y PSP decidimos marcha de Caracollo la paz para garantizar nuestro proceso de cambio pero fundamentalmente para garantizar la nueva constitución política del Estado gracias a esa lucha hermanas y hermanos se definió cuál era el camino de los bolivianos y de las bolivianas con esa marcha con esa lucha se acabó la opresión se acabó la humillación yo diría se acabó inclusive la discriminación después de tanto tiempo otra vez humillar al pueblo de verdad no se entiende estamos viendo los medios de comunicación estamos viendo las redes sociales usa la bandera boliviana se envuelve la bandera boliviana para patear pegar al hermano o la hermana como podemos usar la bandera boliviana para hacer patear a la hermana y hermano usar la bandera boliviana para cortar calles el símbolo patrio el símbolo patrio debe ser respetado nuestra convocatoria respeten el símbolo patrio el símbolo patrio no es para prohibir que no caminen en las calles de algunas ciudades de Bolivia y lo peor y lo peor hermanas y hermanos todos somos religiosos algunos católicos algunos evangélicos gracias a la nueva constitución ahora todas las iglesias tienen los mismos derechos somos de un estado laico antes habían iglesias de primera y segunda iglesias clandestinas y aquí con la voluntad del pueblo boliviano en la constitución se reconoce a todas las iglesias sean evangélicas católicas metodistas todos y todos pero hemos visto los judías hermanas y hermanos y no entiendo personalmente como ustedes verán como verán los religiosos verdaderos religiosos oran para hacer odiar no entiendo rezan para hacer patear para hacer arrodillar para mí la religión es como una reconciliación religión es como una bendición pero no la religión para una discriminación no se entiende levanta el nombre de Jesucristo para cortar caminos para creer violencia y por eso hermanas y hermanos mucha reflexión por el ser humano yo hago un llamado a las nuevas generaciones no a todas y a todos yo pienso que uno estando adolescente estando joven debe ser más solidario con el más humilde el joven debe ser más humano con el ser humano saber respetar al prójimo sin embargo tenemos todavía profundas diferencias de carácter social y se me di cuenta yo pensé que habíamos sepultado de por vida el odio la discriminación el racismo el insulto por eso hermanas y hermanos hago un llamado a todo el pueblo boliviano porque finalmente somos una familia grande sabemos que tenemos diferencias de carácter ideológico social cultural por eso somos estado plurinacional sabemos que tenemos diferencias de carácter programático entiendo perfectamente de la ideología o el programa se someten a la voluntad del pueblo boliviano el pueblo democráticamente decide de qué línea política y qué programa necesita el pueblo boliviano y el 20 de octubre de este año el programa del pueblo gana en la primera vuelta a las elecciones y es en la conciencia del pueblo boliviano ahora desconocer eso es el triunfo pues ser antidemocrático hermanas y hermanos que es eso de defender el proceso de cambio para mí defender el proceso de cambio es defender las políticas sociales defender el proceso de cambio para mí es defender nuestras políticas económicas como la nacionalización defender el proceso de cambio hermanas y hermanos es defender que los servicios básicos es un derecho humano para todas y todos y estas políticas sociales estos programas económicos vienen de la lucha del pueblo boliviano hermanas y hermanos al defender la democracia porque si este pueblo minero campesino acompañado con sus profesionales tiene la autoridad moral ética para defender la democracia la democracia del pueblo boliviano la democracia participativa inclusive decisiva y no solamente como había antes una democracia representativa es el otro modelo de hacer democracia yo siempre digo y decimos con el compañero Álvaro la democracia no termina en el día de la votación la democracia se hace cada día esa reunión que hacemos con los distintos sectores sociales a veces también con diferencias la democracia es las reuniones donde aprobamos proyectos recogemos nuevas iniciativas la democracia es recoger nuevos proyectos para ampliar el aparato productivo y que Bolivia siga creciendo económicamente la democracia es atender las demandas de los más humildes pequeños programas y así tan importante para liberarnos de la pobreza defender defender el proceso de cambio también defender esta reducción de la pobreza que hicimos en corto tiempo respetado reconocido en todo el mundo saben hermanas y hermanos organismos internacionales personalidades del mundo ex autoridades se preguntan y me preguntan como ustedes han reducido la pobreza en corto tiempo de 38% a menos de 15% no entiende la gente algunas autoridades del mundo que nos preguntan como eso como crece Bolivia económicamente ustedes saben muy bien hermanas y hermanos en los últimos años Bolivia primero en crecimiento económico en Sudamérica eso no había antes y por eso nuestras políticas económicas no están equivocadas yo siempre digo hermanas y hermanos los dirigentes somos expertos para redactar votos resolutivos pliegos petitorios ahora los pliegos de petición convertidos en políticas económicas programas sociales o finalmente los pliegos petitorios de los distintos sectores sociales afiliados a la copia y no afiliados convertidos para una liberación económica yo estoy casi segurísimo hermanas y hermanos con este paro de días sobre texto de fraude y golpe es para dañar económicamente y nuevamente quiero decir a todo el pueblo de Bolivia como podemos destruir lo que hemos construido en corto tiempo la liberación económica que viene justamente a la liberación política y la liberación política viene de la liberación social y cultural y esta generación hemos aprendido que tan importante ha sido unidad por nuestra dignidad unidad por nuestra identidad ahora tenemos no solamente dignidad sino también recuperar nuestra identidad y sobre todo el crecimiento económico hermanas y hermanos de toda Bolivia tenemos la obligación de cómo cuidar nuestra economía saben muchos dirigentes sindicales ex dirigentes sindicales en las negociaciones para atender sus reivindicaciones yo siempre digo su demanda es un poquito exagerado hermano ayúdeme a cuidar la economía cuando nuestra economía está bien somos respetados reconocidos en Sudamérica América Latina o en el mundo y ahora esos grupos como muy bien identificaba compañero huarachi quieren destruir lo que hemos construido como movimientos sociales por eso hermanas y hermanos hago un llamado por encima de nuestras diferencias ideológicas cómo conjuntamente trabajar para lo bien de todos y todos como proponernos más bien con qué nuevos programas o proyectos o planes Bolivia puede seguir creciendo económicamente ahora quiero que sepan algunos grupos que tienen intereses personales o familiares si no se garantiza justicia social no hay paz y nosotros qué hacemos con los programas sociales buscar esa justicia social para garantizar la paz y siempre hermanas y hermanos nuestras políticas serán por cierta igualdad y eso garantiza la paz social pero también hermanas y hermanos garantiza el desarrollo del pueblo boliviano hermanas y hermanos estaba convencido que estas concentraciones no es una defensa del Evo es defensa al pueblo boliviano mismo es la defensa hermanas y hermanos a nuestra verdadera democracia liberadora liberadora estas concentraciones hermanas y hermanos es para que trabajadores autoridades no nos abandonemos sorpresivamente algunos sectores marchando movilizados y saludo la gran convocatoria de los dirigentes nacionales del central obrero boliviano de otros sectores sociales para decir aquí estamos el pueblo el pueblo trabajador los humildes los barrios todos los sectores para defender nuestro proceso de cambio hermanas y hermanos estamos en una obligación de cómo expresar nuestra solidaridad con nuestros hermanos amenazados pateados controlados en sus casas autoridades electas el 20 de octubre decirles mucha fuerza el pueblo paseño el pueblo no está con ustedes no se sientan abandonados hermanas y hermanos el pueblo nuevamente triunfará así como triunfamos para garantizar esa democracia para garantizar la igualdad para garantizar la dignidad de todo el pueblo boliviano hermanas y hermanos yo jamás nunca me he sentido solo por si acaso eso estamos convencidos hermanas y hermanos no vamos a entrar a la provocación una lucha pacífica ellos están provocando permanentemente debemos decir también que hermanos saludos al pueblo alteño el pueblo del alto ni un piquete ni un paro y de Canadá ahora hay la violencia hermanos alteños hermanos alteñas defender esa paz del alto una ciudad trabajadora trabajador con su pueblo y no tengan que echar el pero es el trabajo primero la integración de nuestros pueblos primero hermanas y hermanos nuestra patria ustedes saben muy bien hermanas y hermanos para llegar donde hemos llegado que hicimos los trabajadores democráticamente recuperar la patria y construir la nueva Bolivia ahora los opositores quieren destrozar lo que hemos construido con mucho esfuerzo con mucha lucha saben ustedes como ha sido el sacrificio los trabajadores pero también nuestra experiencia sindical comunal o social que tan importante ha sido identificar enemigos internos y externos sus políticas imagínense hermanas y hermanos aquí estamos soportando con mucha paciencia soportando tantos insultos por medios y redes aguantando entiendo perfectamente esta mañana me decían los compañeros ya no es la autoridad donde está la fiscalía donde está la policía para acabar con esos paros o con esos pequeños bloqueos en las ciudades saben hermanas y hermanos las semanas pasadas hemos visto en Ecuador cuando se levanta los movimientos sociales del pueblo contra las políticas económicas del Fondo Monetario Internacional tantos muertos a bala en Chile igualmente tantos muertos a bala y aquí soportando junto a ustedes junto al pueblo boliviano para que no hayan muertos o heridos saludo la participación de la policía siempre hablamos conversamos no podemos entre bolivianos meternos bala y esa es nuestra tarea nuestra responsabilidad cuesta mantener cuesta entendernos y de verdad somos una familia por eso hago un llamado a esos hermanos finalmente serán opositores igual somos una familia la familia boliviana no lleven agredir a nuestras hermanas y hermanos no perjudiquen a los hermanos comerciantes hay familias que viven del día trabajado como transportistas como gremiales como hermanas de tiendas imagínense el daño económico a esa familia pero también el daño económico a la familia boliviana como hace un momento comentaba hermanas y hermanos con seguridad ahora me me di cuenta mientras exista el imperialismo el capitalismo la lucha seguirá de eso no dudo hermanas y hermanos está bien que el pueblo boliviano trabajadores ostentemos del poder político estamos convencidos el enemigo de la unidad es el sistema capitalista como siempre digo hermanas y hermanos decimos con el hermano Álvaro en las políticas del sistema capitalista que no dicen los pobres sálvense como puedan no hay programas sociales en el modelo imperialista no hay bonos rentas que mejor para ellos más pobreza por tanto con facilidad dominarnos someternos y lo que hacen desde arriba afuera es como dividirnos y dividiéndonos como someternos pero sobre todo dividiéndonos como saquear nuevamente nuestros recursos naturales sobre el texto de fraude o de golpe hermanas y hermanos quieren volver nuevamente a privatizar y aquí esta lucha es para que nunca vuelva más los privatizadores a los recursos naturales o a los servicios básicos ahí tenemos coincidencias seguramente algunos sectores sociales tenemos diferencias pero cuando se trata de la patria todos unidos todos movilizados y saludo la presencia de ustedes de verdad cuando hace un momento llego acá nos recordamos tantas marchas que hicimos algunos compañeros compañeros Nilton Gómez ejecutivo de la central obrera boliviana presenta acá tantos marchas todo por nuestra querida Bolivia y todo por las nuevas generaciones hermanas y hermanos muchas gracias por su presencia vamos a seguir defendiendo lo que el pueblo ha conquistado vamos a seguir defendiendo hermanas y hermanos lo que el pueblo ha logrado con mucho esfuerzo pero también compromiso con mucho compromiso pero también con mucho sacrificio pensando en esta querida Bolivia hermanas y hermanos la lucha nunca terminará mientras no haya igualdad la lucha nunca terminará mientras haya injusticia ahora nos quieren traer injusticia con la violencia por eso mi convocatoria nuevamente unidad unidad más unidad siempre será el triunfo del pueblo boliviano de los sectores los más humildes de las juventudes unidad más unidad siempre será la derrota de los vendepatrias unidad más unidad siempre será hermanas y hermanos más proyectos de desarrollo para el pueblo boliviano nuevamente hermanas y hermanos muchas gracias patria muerte patria muerte que viva Bolivia que viva nuestro proceso de cambio muchas gracias las palabras del presidente morales en esta concentración masiva que se está desarrollando en estos momentos en la plaza mayor de san francisco el presidente morales agradecido a los diferentes sectores sociales que se han dado cita en el centro de la sede de gobierno justamente para expresarle su respaldo es una manifestación una concentración en repudio al intento de golpe de estado y por supuesto también en rechazo a los actos de discriminación violencia y racismo que se han registrado en nuestro país Jimmy el presidente morales decía que la democracia se hace día a día por ejemplo en las reuniones que él sostiene a diario con los diferentes representantes de los sectores sociales ha hecho también un llamado a los jóvenes a ser más humildes con los sectores más desprotegidos de la sociedad y también hacia referencia a que es necesario que la población boliviana lo ayude a cuidar la economía toda vez que debido a estos paros y bloqueos que se han registrado en nuestro país se han registrado lamentablemente pérdidas millonarias estamos hablando de 167 millones de dólares que ha perdido el país en estos días de paros y bloqueos sin duda el presidente morales destacaba también la lucha la unidad del pueblo boliviano en defensa de la democracia en defensa del voto no es posible no se puede entender decía el primer mandatario cómo puede haber estos conflictos entre bolivianos somos una familia no se puede entender que se vaya a perjudicar por ejemplo a transportistas a comerciantes aquellos que viven el día el día ayudemos a cuidar la economía que tenemos en el país así lo destacaba además el presidente morales llamaba a defender el voto a defender la democracia además cuestionaba cómo se puede utilizar la bandera boliviana por ejemplo para cortar calles cómo se puede utilizar un símbolo patrio para agredir a algunas personas así este llamado el presidente morales en este discurso que daba en esta masiva concentración en plaza san francisco no se puede utilizar la bandera boliviana no se puede utilizar no se puede utilizar